como estáis os doy de nuevo la más cordial bienvenida a mi canal hoy vamos a hablar de un tema que de seguro te va a interesar vamos a hablar de las personas PAS personas de alta sensibilidad es muy importante que estés atento a este vídeo porque es posible que tú seas una PAS y no lo sepas el problema de las personas de alta sensibilidad es que a veces son confundidas con personas que tienen desequilibrios emocionales o que son personas que tienen algún tipo de problema interno interior ni mucho ni más ni menos las PAS son personas equilibradas e inteligentes pero que tienen una sensibilidad específica y que les hace diferentes incluso diría que las grandes cerebros y las personas que han llegado más alto suelen ser PAS personas de alta sensibilidad que es una persona de alta sensibilidad cómo saber si tú eres una persona de alta sensibilidad qué características tiene pues todo esto y más lo vamos a saber en este pequeño reportaje que he hecho para ti que son las personas de alta sensibilidad vamos allá ser una persona PAS altamente sensible es algo que eres no es algo que tienes no es un trastorno no es una patología dos de cada diez personas son consideradas PAS más sensibles que las otras ocho ser altamente sensible significa entre otras cosas que la capacidad de disfrutar y de emocionarse de esta persona es mucho mayor que la de la gran mayoría de la gente también hace que la persona tenga especial sensibilidad hacia los pequeños detalles la persona PAS también suele ser empática con gran capacidad de escucha muchas veces sin embargo la persona se siente molesta a causa de su gran absorción de información y al no tener conocimiento conocimiento de su rasgo no entiende por qué no puede ser como los demás no entiende por qué le molestan ciertas cosas que a otras personas les deja totalmente indiferentes puede ocurrir que se sienta como un bicho raro puede que incluso sufra por ello también es posible que tenga la impresión de que es la única persona a la que le suceden estas cosas cuando hablamos de personas de alta sensibilidad estamos hablando de un rasgo que a día de hoy la ciencia todavía no lo tiene muy bien reconocido la psicóloga elin harón en su libro las personas de alta sensibilidad ha estado estudiando este tipo de personalidad según explica la doctora las personas altamente sensibles tienen una gran capacidad para procesar todo lo que llega a sus sentidos de una manera más profunda y sutil son más dadas a reflexionar o a analizar lo que sucede tanto fuera como dentro de ellas a veces esta profunda reflexión e indagación puede no ser consciente lo que las convierte en personas especialmente intuitivas la buena noticia es que se puede hacer mucho para encauzar la sensibilidad de tal manera que la persona llegue a disfrutar de ella la alta sensibilidad es algo que puede enriquecer la vida tu vida de muchas maneras tanto que incluso podríamos hablar de que las personas más tienen un don hablamos de la alta sensibilidad cuando una persona posee un sistema neuro sensorial más fino desarrollado que la mayoría de la gente como consecuencia de ello la persona altamente sensible recibe una proporción mucho más alta una información sensorial simultánea que alguien que tiene una sensibilidad media esto en muchos casos puede derivar en una saturación sensorial en un bloqueo en estrés incluso podría dar paso a alguna enfermedad emocional la alta sensibilidad es un rasgo hereditario que afecta a dos de cada diez personas hombres y mujeres por igual un alto porcentaje de estas personas son socialmente introvertidas aunque aproximadamente el 30 por ciento son extrovertidas la timidez es otra característica que puede formar parte de las pas según el line harón ninguna persona nace tímida sino tan sólo con mayor predisposición a la timidez que se desarrolla o no en función de experiencias sociales que viva en su infancia así dada su mayor sensibilidad las personas altamente sensibles tienen una mayor probabilidad de llegar a ser tímidas o socialmente ansiosas si viven experiencias desagradables pero no es una característica que forme necesariamente parte de esa forma de sentir o de ser las personas altamente sensibles tienen una gran capacidad para darse cuenta de lo que quieren o necesitan aquellos que no pueden comunicarse claramente como los bebés o los animales es decir las paz tienen una gran empatía esto significa también que pueden verse más afectados por las emociones negativas de los demás o por sucesos también negativos la persona altamente sensible se suele sentir afectada por luces brillantes olores fuertes y ruido en general también puede estar más abrumada por exceso de trabajo y aglomeraciones de gente suele ser insegura y tímida suele estar conmovida por las artes y la naturaleza la paz suele estar dolida por el sufrimiento ajeno también siente una llamada de ayudar a los demás a los necesitados las personas altamente sensibles suelen tener una gran facilidad para enamorarse también su umbral de dolor suele ser bastante bajo las paz suelen tener dificultad para mantener sus límites personales y les cuesta decir no suelen ser personas perfeccionistas y también suelen tener dificultades con el manejo de situaciones estresantes la capacidad de detectar también sutilidades en el ambiente es otra cualidad de las paz también los paz tienen una estrecha conexión con su propio inconsciente y también con el de los demás esta conexión con su inconsciente se manifiesta en forma de sueños muy vividos muy realistas los paz suelen tener una rica vida interior y son personas que se consideran espirituales al procesar todo con más profundidad las paz también lo hacen con sus propios defectos de manera que son muy sensibles a las críticas muy perfeccionistas y muy concienzudos los paz son más sensibles al alcohol las drogas el tabaco el frío el calor suelen sentir las emociones tanto positivas como negativas de un modo más intenso y suelen reaccionar también más intensamente ante los sucesos positivos o negativos las personas paz captan con más sutileza los diversos matices de los colores los olores el tacto y tienen una mayor consciencia de su propio estado emocional y no es raro que sean personas creativas dado dado que vivimos en una sociedad que valora la extroversión e infravalora la sensibilidad las personas altamente sensibles pueden sentirse a veces un tanto desconectadas de la sociedad como si no encajaran del todo en ella o pueden llegar a preguntarse si hay algo malo en ellos pero lo cierto es que se trata de un modo de ser totalmente normal solo que diferente a la mayoría de las personas si después de escuchar este pequeño documental te identificas con este tipo de personalidad lo mejor que puedes hacer es tratar de aprender más sobre ella y construirte una vida acorde con este modo de ser es decir debes de tratar de no tener un nivel de estimulación excesivo debes buscar periodos de soledad para descansar etc ser en resumen paz significa ser una persona distinta especial donde la riqueza de sensaciones y emociones es más vívida que en la de otras personas ser paz es ser una persona especial y 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